El Departamento de Delitos Informáticos de la Policía analiza la denuncia presentada por el senador de la lista 711, Leonardo de León, por fotos que han circulado en las redes sociales en las últimas horas. En una de ellas se puede ver al legislador dentro de un avión privado con una botella de whisky, ante la aparición de fotos trucadas en las redes sociales en las últimas horas. Quiero informar que ya he encomendado a mis abogados la realización y presentación de la denuncia en delitos informáticos para identificar al responsable de esta mentira, informó el legislador en un comunicado publicado en su sitio de la lista 711. El abogado del senador, Ignacio Durán, dijo a Telenoche que en la imagen hay varios elementos que aparecen trucados, como la botella de whisky. A su entender, fueron colocados para agraviar a De León. Si bien no es nada ilegal tener una botella de whisky en un avión, la foto despertó una serie de comentarios agraviantes, en especial si se tiene en cuenta que se especula con que se trata del avión de Alur, algo que mi representante no niega, pero tampoco puede confirmar, sostuvo. El caso está en manos de la jueza Ana Ruibal, y el propio abogado en declaraciones a medios capitalinos apunta al exdiputado colorado Leonardo Vinci como quien habría publicado dicha foto en primera instancia. En el comentario de la foto, Vinci manifestó, Esto sí que es vida, buen viaje senador De León del Frente Amplio, que tenga un agradable vuelo en el avión de Alur, disfrute del whisky escocés, todo cortesía paga por el pueblo uruguayo, escribió en su cuenta de Facebook. Cuatro horas después de haber publicado, la misma ya había sido compartida por más de 1.200 personas. Horas después, mediante un comunicado, Leonardo De León aseguró que denunciará el hecho ante la justicia, buscando identificar a los responsables de la elaboración de la fotografía. Los abogados realizaron y presentaron la denuncia en delitos informáticos para identificar al responsable de esta mentira. Han puesto mi cabeza en una bandeja de plata, han manifestado que, tras las investigaciones que han comenzado, llegaron a la conclusión de que yo he sido el iniciador, el primero que publicó esas fotografías, las cuales dicen que son trucadas. Eso es mentira, eso es una gran mentira. Me han expuesto ante el país entero de una forma infame. Yo no fui el primero en publicar esa foto. Lo compartía, al igual que miles de personas. Luego, creo que alguien se dio cuenta y en algún medio escrito dijo, bueno, no quiere decir que esta persona haya sido el autor del trucaje de estas fotografías, manifiesta el abogado del señor De León. Pero dan a conocer mi identidad. Es un exdiputado colorado, radicado en Salto, que tiene un muro en Facebook, que ha publicado estas cosas. Es decir, no hay forma, lo único que le faltó poner fue mi nombre, aunque en varios medios de prensa así se hizo. Así que lo primero que quede claro, esta gente ha mentido. Le ha mentido a usted, señor. Le han mentido rotundamente. En segundo lugar, yo veo una fotografía en la que hay una persona que puede ser que esté en el avión de Alur. Llego a la conclusión de que no, de que no es el avión de Alur. Los Esna 414 tienen ventanas redondas y no cuadradas como esa fotografía. Pero veo que hay este señor De León, lo veo que está en un lugar con ostentación, con pompa, con lujo, en un país que vive con necesidades, con pobreza. En algunos lugares donde duele la pobreza, que son aquellos barrios donde yo transito. Entonces veo que hay dos mundos distintos. El mundo de esta gente y el mundo real. ¿Por qué se ofende a esta persona? Porque hay una botella de whisky en esa foto. Yo qué puedo saber si eso es real o no. ¿Será de whisky o será de colé? Eso no es lo que está ante el juicio. Este señor compró un avión en 400 mil dólares. Gastó 100 mil dólares en el mantenimiento en 36 meses. Este señor hizo que ese avión fuese a San Juan, a Mendoza, a Posadas, a Buenos Aires, a Asunción, 42 veces a Buenos Aires, incluso hasta de noche, nadie sabe por qué. No fue a declarar ante la justicia, sino que lo hizo por escrito, escondiéndose en sus fueros. Esta persona que estuvo en Alur, le pagaban en negro a los trabajadores, erudiendo el pago del Banco de Previsión Social. Esta gente, en vez de pagarle 100 mil pesos a una persona, equivocadamente le pagan 100 mil dólares. Y me viene a denunciar a mí porque he hecho un comentario crítico. Lo tercero y lo último. Yo como ciudadano tengo el derecho a criticar. Yo considero que nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a criticar y los hombres políticos tienen que aguantar la crítica porque el día que no haya crítica a los gobernantes, ese día habrá muerto la República y esta gente quiera atemorizar, esta gente quiera amedrentar. Y conmigo, a mí no me van a llevar a los ponchazos. ¿Van a tomar alguna medida? Por supuesto que no pienso tomar, ni qué decir tal vez. Me corresponde además, ¿no? ¿Cuál? Y por la vía judicial, naturalmente.